El Pueblos Mágicos Quienes gentilmente aceptaron la invitación que se les hizo para que vinieran a enriquecer la oferta en este año, en esta edición 2016 de fiestas de octubre, que estuvieran presentes y dar a conocer su puesto. El Pueblos Mágicos 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 ¡Ok! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez!